Pero quiero mostrarles estos datos porque la desinflación avanza, pero también la recesión avanza. Fíjense los datos que acaba de publicar el INDEC, porque son muy impresionantes. Hay en marzo una caída del 21%, una caída del 21% de la actividad industrial y del 42% de la construcción. Son caídas verdaderamente muy, pero muy pronunciadas, que no solamente marcan por ahora alguna desaceleración en la caída, sino una profundización de la recesión. De hecho, veamos sector por sector lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la industria, cuando en marzo la industria cayó 21% respecto a marzo del año pasado. Lo muestro acá, lo muestro acá. 21% respecto a marzo del año pasado. En el primer trimestre acumula 14,8% de caída, primer trimestre del año, es decir, que en marzo cayó más que en los dos meses anteriores. Se profundiza la recesión en el sector industrial y ese numerito en amarillo es el desestacionalizado, es decir, se mide marzo contra febrero, sacándole la estacionalidad típica que hay entre febrero y marzo en la cantidad de días laborados y otro tipo de particularidades que hay entre un mes y otro en el sector industrial. Y hay una caída de marzo respecto a febrero del 6%. Es decir, la recesión en el sector industrial, por lo menos estos son los últimos datos del INDEC, avanza y avanza cada vez más fuerte. Cuando se va a algunos sectores en particular, por ejemplo, madera, papel y demás, bueno, de nuevo, 19% de caída en marzo, que es mayor que la caída en el trimestre, lo cual en marzo fue más importante la caída que en los dos meses anteriores, en lo que va del año 11% de caída. En textiles, de nuevo, la caída es 22% en marzo y en lo que va del año 16%. Es decir, venía una trayectoria de caída que se ha profundizado en marzo. Obviamente, este índice industrial está muy, pero muy influido por algunos sectores en particular, como es todo el sector de la electrónica, que fíjense, hay ahí una caída. Esto es todo el régimen de Tierra del Fuego, todo el tema computadoras, electrónica, que en marzo sufrió una caída del 42% y 37% en lo que va del año. El sector automotor que en marzo volvió a caer casi 25%. Es decir, están prácticamente todos los sectores en rojo en la industria, en una caída del nivel de actividad industrial que por lo menos en marzo se profundizó. Todavía no vemos el piso, no están los datos de abril, pero no está el piso de la recesión en el sector industrial, sino al contrario, lo que se ve es una caída muy, pero muy profunda. De hecho, desde 2012, esta caída de la industria de 21% en marzo está en el top 10 de las caídas industriales de la última década y media, obviamente liderados por la caída en época de pandemia y también la recesión en el último año y medio del gobierno de Macri, que fue muy profunda la caída industrial. Pero ojo porque hay una recesión que avanza muy, pero muy fuerte en el sector industrial que además empieza en algunos sectores a resentir el empleo. Hasta ahora el sector industrial venía sosteniendo el empleo pese a la caída de actividad, entre otras cosas porque los salarios están en un piso histórico, estamos con salarios reales similares al año 2002 y eso hacía que las empresas, antes de despedir, bueno, esperaran, sobre todo en el sector industrial, a ver cómo se definía la actividad económica o qué perspectiva había en los próximos meses. Empieza a haber algunas señales donde las empresas avanzan fuertemente con sus pensiones o directamente con despidos, por ejemplo, en el sector metalmecánico o en algunos sectores que el gobierno la semana pasada envió señales para bajar aranceles, como es el caso de todo el tema de la línea blanca de heladeras y electrodomésticos de línea blanca que alertan respecto a, por un lado, que siguen pagando insumos muy caros porque no se ha desregulado ni el sector del aluminio ni el sector de la cirurgia, de la chapa, que tienen que pagar además para los insumos de importación el impuesto país del 17% y que encima le abren o le bajan los aranceles de importación para los bienes finales con los cuales tienen que competir en una situación muy, muy difícil, sobre todo porque hay una caída muy, muy grande del nivel de actividad económico en el sector industrial. El otro dato de cómo la recesión avanza es lo que está pasando en la construcción. La verdad que los datos de la construcción ya están en el top 3 de las mayores caídas de las últimas dos décadas para la construcción. A ver si mostramos acá porque si no, no se va a entender nada. Este es el cuadro que muestra el INDEC, son datos oficiales. La construcción cayó en marzo 42%, 42% de caída de la actividad de la construcción en marzo, en lo que va del año cae 30% y en marzo desestacionalizado respecto a febrero cae 14%, con lo cual de nuevo, se acelera la recesión en la construcción. Marzo no ha sido piso, al menos en el sector de la construcción. El dato en lo que va del año de caída es una caída menor a lo que cayó en marzo, donde se acelera la caída en la construcción. Y ojo, porque en este sector está golpeando obviamente muy fuerte, no solamente el parate total de la obra pública, sino por ahora el poquísimo movimiento en nuevas obras privadas. Fíjense, en alguno de los rubros hay caídas del 70%, ahí están todos los insumos de la construcción y todos tienen caídas, en algunos casos, del 50%, del 70% los rubros más vinculados a la obra pública, pero los rubros vinculados a la actividad de la construcción privada tienen una caída del orden también del 40%. Asfalto, que es típico de obra pública, ahí ven la caída, 70%. En el caso de cales o cementos, la caída es un poco más moderada, del orden del 40%, 50%, hormigón, hierro redondo, que son caídas muy, muy importantes, pero bueno, no tan monumentales como el 70% de caída en asfalto que tiene que ver con el parate de la obra pública. El empleo en la construcción, marzo del año pasado, en realidad el dato es de febrero, un mes atrasado, es 11,6% menor a febrero del año pasado. Y por ahora, los despidos principales de toda la actividad económica están en la construcción. Si uno cruza los datos con el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, hay una caída del empleo registrado en blanco de 35.000 empleados, fundamentalmente concentrados en la construcción. Y esto es el impacto de la obra pública. Como les decía, por ahora, eso no está ocurriendo en el resto de los sectores económicos. Obviamente, en algunos casos hay despidos, en otros hay suspensiones, pero por ahora, no son generalizados y tan importantes como sí está ocurriendo en el sector de la construcción. Engancho esto, en un ratito vamos a hablar también, así como la recesión avanza, la desinflación avanza. De hecho, hay en el gobierno la expectativa de que en mayo la inflación pueda estar ya cercana al 5%. Hoy la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el índice de abril en la Ciudad de Buenos Aires y dio 9,8%, pero en la Ciudad de Buenos Aires está mucho más influenciado por los aumentos de servicios públicos que ponderan más en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Es probable que el índice que se conozca la semana que viene del INDEC de inflación en abril a nivel nacional de por debajo de lo que dio hoy la Ciudad de Buenos Aires es el 9,8%, pero el gobierno, después les voy a contar, apuesta muy fuerte a mostrar un número cercano al 5% de inflación en mayo. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, alimentos en abril dio 5 y pico por ciento. Y por eso el gobierno jugó fuerte, postergando aumentos de servicios públicos, servicios privados, el tema de frenar las prepagas, combustibles, postergando el aumento del impuesto, para morigerar el aumento de combustibles en mayo, todo pensado para tratar de mostrar un número lo más cercano a 5% en mayo a nivel nacional. Bueno, engancho esto, avanza la recesión, la recesión avanza y la desinflación avanza con lo que vamos a ver el día de mañana.